Anteriormente me comentaba que su carro estaba fallando más de lo habitual, se sentía súper raro y que realmente el carro se escuchaba súper mal y sentía que se estaba atorando de algo. Y para cuidar su integridad le dije que ya no lo moviera y que lo revisaba el día de mañana. Una vez estando debajo del vidrio me di cuenta que la rótula de la horquilla estaba en súper mal estado, únicamente lo estaba deteniendo una pura tuerca y me dio bastante preocupación. Me metí en la parte de abajo del vidrio y me di cuenta que sí estaba bastante dañado, así que opté por apretar únicamente las tuercas y le dije que teníamos que cambiar la rótula. Y nos lo llevamos despacito para su casa. Hola que tal amigos, se han venido a hacer un nuevo video. Hola que tal amigos, se han venido a hacer un nuevo video. Yo soy Edgar Montezuca para los que no me conocen y como pudieron ver en el título de la miniatura del video, ahorita actualmente venimos aquí en compañía de mi novia y venimos manejando su coche. Me pido el favor de que si la podía ayudar en el tema de su carro. Está un poco descuidado y quiere arreglarlo. Ahorita vamos a ir en camino con el mecánico Poli para que lo arregle y pues bueno, vamos ahorita a hacer una serie de videos tratando de revivirlo. Y pues bueno, aquí está mi novia, di algo a la cámara. Hola. Ahorita que lleguemos al lugar. Comperen para comprarme un nuevo correo. Ahorita que lleguemos al lugar vamos a continuar grabando y les enseño un poquito de lo que van a hacer. Comenzaron a quitarle lo que fue la llanta y posteriormente le quitaron la rótula de la horquilla. Estaban prácticamente los torneos chuecos, en muy mal estado, ya estaba rota y pues por fin la habían quitado. Como pueden darse cuenta amigos, mi novia está concentrada y está feliz porque le andan arreglando el carrito. Después de varias horas le terminaron de poner la rótula nueva y estaba ya listo para poder seguir rodando. En la parte del otro lado le hacía falta únicamente una tuerca y optamos por ponérsela de una vez nueva de seguridad para que también tuviera más duración. Su llanta estaba en súper mal estado y le dije que para mayor seguridad le comprara tan siquiera una llanta seminueva. Claro, obviamente que pues hay que regatearle a ella a las personas y pudimos pues negociar el precio. Y como pueden darse cuenta, la llanta está en muy buenas condiciones. ¿Cómo estás aquí? ¿Por qué? Por favor, todos están aquí, pero... Por favor, todos están aquí, ¡ay! ¡Ah! Porque estamos aquí, ¡ay! ¡Ay! Y vamos a llegar a tener el mecánico. ¿Pero el revés? Bueno, el mecánico, porque, ¿por qué? Vamos a llegar al mecánico, porque le volvió a prender un poquito, y ya me cambiaron a llanto, ¿qué más me hicieron? La rótula de la horquilla te la cambiaron, y fuimos a la Michacana, una paleta, yo ya me la cambié, y un agua de fresa con macheto, pero... Bueno, amigos, no me gusta ni la cheta ni la fresa, pero, pues, ahí compré mi cama, y cada quien sus gustos se rompe el dinero, ¿verdad? Y ya, era todo. ¡Y yo! ¡Holís! Ahorita nos jajamos, y, bueno, yo tenía mucho entejo de un bote de Starbucks, pero, pues, compré uno muchísimo más barato, como a 45 pesos, y vean, está súper bonito. Y, como que, no sé, me gustó mucho, lo vi y dije, lo quiero, porque tenía mucho entejo de uno, y, pues, ya, ya luego me daré un bote de un bote mayor, pero, este me gustó, y, la neta, este, ¿qué? Y, este... Ahorita vamos a ir por Maxis. Y vamos por Maxis. Y vamos por Maxis. ¿Al centro? ¡Ahora! ¡Bye, ya te estoy fijando! Y, aparte, me encanta ir al centro, porque ahí venden como que mil cositas, así de mil y mil cosas, y ahí yo amo los triques, así de que mil y mil cosas. Pues, bueno, amigos, aquí venimos saliendo de comprar unos maquis. Pasamos también aquí a la Michoacán a comprar una agüita de Jamaica, que aquí a la señorita se le antopó, y, eh, yo creo que vamos a ir a un jardincito, a comer, y, pues, bueno, este es un pequeño vlog. Sí. Al parecer, el vlog se pone un poco, eh, enojado, no sé, es caprichoso, igual que este señorita. Sí. Pero, aquí andamos en el centro, hay muchísimo tráfico, y es muy estresante. Ojalá alguien, un político, me escuche y haga algo para que me daña tanto tráfico. Bueno, amigos, aquí venimos por la avenida Madero, Catedral, y viene manejando, y anda un poco enojada. No, es que la gente es tonta. Es que la gente es tonta. Maneja... Maneja horrible. Maneja horrible. Mira, ya no usa de groserías. Este, pasamos a comprar unos maquis, y un agua de jamaica, porque vamos a ir ahorita a un jardín, para comer, y ahora la señorita está un poco estresada, porque no ha comido, y como pueden darse cuenta, luego empieza a mentar madres. Se ve muy linda la catedral, además. Y la señorita Está tratando de abrir Los makis Estamos haciendo un mini Picnic Ya llegamos A casa Bueno, a mi casa Y listo Se acabó el cloro Se acabó el cloro Pues bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que realmente pues haya sido de su agrado No olviden por favor Dejar su like y compartir Y sé que es algo nuevo para mí El estar grabando pues el tipo de videos Con alguien, con una novia Pero se me hizo algo divertido Y aparte pues me gusta mucho Su carro y quiero apoyarla Y quiero dejar pues bien su carro Quiero pues Ayudarla En pintarle pues cosas ahí que tiene Que no están bien Pulirlo Y hacerle muchas cosas más Pero pues bueno amigos Muchas gracias por quedarse hasta el final Y pues nos vemos En los próximos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!